de la Fiscalía Penal de Miraflores, las actas respectivas por la presunta comisión del delito de publicidad ilegal del sentido del voto conforme al artículo 358 del Código Penal que habría cometido el candidato Rafael López Aliaga. De igual manera fueron remitidas copias a la misma Fiscalía por la denuncia presentada por el mencionado candidato por una presunta falta de claridad en el símbolo de su partido en las cédulas de votación. Entonces, noticia de último minuto, este tuit del Ministerio Público.